La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Arendira Mesa Escorza, realizó en Huautla la sexta reunión plenaria para la organización del XXVI Festival de la Huasteca, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre, donde anunció que Huejutla y San Felipe Orizatlán serán los municipios encargados de inaugurar las actividades. Tania Mesa agradeció al presidente municipal de Huautla, Artemio Martínez Rebolledo, por la disposición para llevar a cabo la sexta reunión que convocó a los presidentes municipales de Atlapexco, Huazalingo, Huejutla, Jaltocán y Yagualica, así como a la presidenta municipal de San Felipe Orizatlán, además de titulares de las áreas de cultura. Durante la mesa de trabajo, la dependencia estatal y los municipios aprobaron la propuesta de fechas para el orden de participación en la XXVI edición del festival, por lo que abrirán Huejutla y San Felipe Orizatlán el jueves 16 de noviembre. Continúan Atlapexco, Huazalingo y Yagualica el viernes 17, Huautla y Xochatipan el sábado 18, mientras que Huejutla y Jaltocán cerrarán actividades el domingo 19. Asimismo, este jueves, las y los participantes trabajaron en la programación de actividades en la que Huejutla anunció que además de sus presentaciones principales durante los cuatro días del festival, contarán con talleres, exposiciones, venta de artesanías y servicios de medicina tradicional permanentes. Por su parte, la banda sinfónica del estado de Hidalgo tendrá una participación especial en dicho municipio el 16 y 17 de noviembre con un repertorio de música huasteca. En tanto, San Felipe Orizatlán destacará con la banda de viento Estrella y el trío Los Gallitos Huastecos, Huazalingo, con la danza Tres Colores, San Isidro Labrador, un encuentro de tríos y la conferencia Historia y Territorialidad de la Huasteca. Yagualica, con la banda comunal Citlali, la presentación del libro Un Huapango de Hugo Rodríguez Arenas, así como una exposición de piezas arqueológicas. Huautla, con un encuentro de huapangueros y una conferencia sobre rituales funerarios en la Huasteca. Xochatipan, con el trío Amanecer Xochatipanense, el artesano de cestería Pedro Bautista y la danza de Inditas, mientras que Jaltocán presentará la danza tradicional El Palo Volador y también un encuentro de huapangueros, por mencionar solo algunas actividades estelares de la programación oficial. La XXVI edición del Festival de la Huasteca incluirá música, danza y medicina tradicional, expoventa artesanal y gastronómica, presentaciones editoriales, obras de teatro, talleres y conferencias, por mencionar solo algunas. El Festival de la Huasteca se organiza anualmente desde 1996 con el objetivo de promover el desarrollo cultural de la región y difundir las manifestaciones culturales más allá del ámbito local, así como estimular la comunicación y el enriquecimiento mutuo entre las y los creadores, artistas y promotores culturales. Es una actividad del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, creado en 1994 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la participación de los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Puebla se incorporó en 1999. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.